¡Gol de Cari! ¡El árbitro Benzema! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, Benzema! Asensio dentro del área. ¡Gol! ¡No que falta! La trayectoria, Karin. ¡Ojo a la salida! ¡Gol! ¡Mil! ¡Gol, gol, 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 gol! Para Vinicius, se marcha de Modric. Ahí está, Vinny, Vinny, se va a meter dentro del área. ¡Gol! 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 todos los dos en la izquierda y en el fernamendi se puede animar con la diestra finalmente y se va a quedar sin vuelto toca atrás la pelota es para modric modric en la fruta del juego para garim dentro de la área y 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